¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar el ánimo de este juego que se llama Sunday Gold, un videojuego desarrollado por una empresa canadiense, si no estoy mal, que se llama BKOM y pues es un juego que incluso va a ser estrenado dentro de poco, 13 de septiembre del 2022 ¿Qué sé de Sunday Gold? Es un juego de click de aventura por turnos situado en un futuro distópico y sombrío, juega como un variopinto trío de delincuentes que persigue y deja al descubierto los oscuros secretos de una maligna megacorporación y al malévolo multimillonario que está detrás de ella A ver, es combate por turnos al parecer, pero también con futuro distópico, dos cosas que a mí me encantan y probémoslo porque los juegos de combate por turnos son muy interesantes pero siempre tienen dinámicas diferentes y hay algunos que se vuelven también complejos Pero esperamos a ver cómo nos va con Sunday Gold, que tiene además una arte muy interesante, me llama mucho la atención Bueno, estoy teniendo problemas con el sonido, no sé por qué, hace dos años ¡Pad! ¡Tenga su disparo! ¡Hey Frank! ¡Sally! ¡Poneos! Y tiene como... Una combinación de imágenes Vale, me queda... Tranquila nena, el tío Frank lo tiene todo Bueno, saltan en la azotea, ta 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 ta, ellos son los tres ladrones, ok Oh oh, la alarma Suena como, eh... perdón, las... algunas de las imágenes o escenas que muestran parecen como si fueran un cómic, ¿no? Ah, sobre todo que un nacillo va a parar Llegaron los mal... los... bueno, no los malos, pues son los policías, pero... Se supone que ellos están intentando robar a esa megacorporación para revelarla Así que pueden ser también matones de él ¡Frank! ¡Ay! ¿Mataron a la vieja? El ahorcado feliz, Londres Pasan muy rápido los textos No entiendo, pero mataron a la muchacha o una de ellas Me estoy cabreando, bicho andrajoso Esos somos nosotros, el tal Frank Será... eso... asumo que esta parte de las animaciones son dibujadas a mano, ¿no? Uy, pero... maravilloso Se siente como una película inanimada Como estilo también un cómic Otra típica noche de mierda en la gran... ¿qué? Nuevo mensaje Las normas son las normas No quiero peleas en el bar Larga Ah, ok, nosotros formamos una pelea y por eso nos sacaron Listo, estos somos nosotros Al parecer podemos... Esa es la megota de Hogan, se lo merecía Mierda, y mi tableta Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Ole, aquí está Tableta de Frank Ir, coger, pues obvio que tomarla Más vale que no se haya roto la pantalla Siento que hay problemas de rendimiento, es mi impresión Sí, se demora mucho en salir de algunas cosas Frank, un mensaje nuevo, ¿qué será? Punto final Frank, se te acaba el plazo y es hora de que saldes tu deuda Paga o solucionaremos a la vieja usanza Por fin, acá sí podemos pasar los diálogos Mierda, supongo que era solo cuestión de tiempo de que me pillaran Pero no puedo cumplir el plazo ni de coña ¿Dónde coño está Sally? Tendría que estar aquí hace 20 minutos Ahí entró Mensaje nuevo de Sally Willord Frank, estoy aún En un puto atasco, pero llego en nada Nos vemos en el arcado en un rato Tranqui, que valdrá la pena Espérame Y tres simbolitos ahí de... Bueno, no pinta mal la cosa Ahora solo tengo que volver a entrar en el bar Ajo de madre ¿Y cómo? Objetivos ¿Puedes consultar tu progreso en el registro de misiones o en la interfaz principal? Ok ¿Y cuál es la interfaz principal? Base de datos Consulta la base de datos para ver más información sobre el mundo del juego y su funcionamiento A ver, bueno, tenemos como misión volver a entrar en el bar Wow, hay muchas cositas para uno interactuar, si se dan cuenta Eso me encanta Registro de misiones es aquí Aquí es donde podemos ver las misiones que tenemos Una de esas es volver a entrar en el bar Porque nos vamos a encontrar con Sally Y pues por desgracia nos acaban de echar Por tener una disputa con otro cliente Bueno Pues asumo que tenemos que buscar una forma Y acá está la base de datos Donde podemos encontrar los objetivos Principales secundarios Personajes, obviamente Aquí hablan del tal Frank Barber Que es el líder de la banda Dice acá que se cree que es un Robin Hood moderno Que a lo largo de su vida Frank ha resistido a lo que él considera esclavitud Es decir, tener un trabajo normal Y por el contrario ha elegido vivir en las sombras de la sociedad Y se gana la vida robando a millonarios para repartir las requerzas entre los necesitados O sea, él mismo porque él es uno de esos mismos necesitados Dice que Frank no siempre trabaja solo y él y Ali era una banda de indeseables en sus negocios turbios Y que armas tenemos en este momento Pues simplemente esta navaja Este cuchillín Así que ya tomando en cuenta que ya hemos explorado eso Acá nos muestran como la vida de nuestro personaje Su nivel y un cuadrito con su rostro Interactamos con algunas cosas aquí al exterior antes de entrar al bar Por ejemplo, una palanca A ver Ir Inspeccionar La palanca está desconchada y estropeada ¿Qué hará con ella y para qué le hará falta una palanca? Ah, el indigente, hay que hablar con él Puntos de acción La capacidad de un personaje de realizar acciones Viene determinada por sus puntos de acción PA Estos también se usan en combate para lanzar ataques y usar habilidades Ok Los puntos de acción Están disponibles como para interactuar con cada cosa ¿Sí? Pero también en las batallas O sea, no solo es Bueno, al contrario No es solo para las batallas Sino también para hablar Para interactuar con los objetos Así que hay que sabernos distribuir, ¿no? Entonces hablemos con el indigente Inspeccionar El tío lleva una semana entera Durmiendo a la puerta del abarcado A juzgar por el gorro de Hogan Que lleva, diría que es un ex empleado típico Hablemos con él Hablar Indigente Fuera de mi vista Cara alpargata Me tapas el sol El sol en la noche Si es de noche Tonto del bote Pa, ¿qué sabrás tú, mamarracho? No se puede dar un puto paso sin topesarse como un borrachuso Bueno, ok Le podemos quitar la palanca A ver Coge La vamos a coger A ver qué pasa ¡Ay, se emberraco el hijo de puerca! ¿Qué hostias? ¿Qué cojones haces? Préstame la palanca un momento ¿Piensas que te voy a prestar a Margaret? Y si mejor te abro la puta cabeza ¿Acabas de llamar a la palanca Margaret? ¿Es tu novia o qué? ¿Tienes algo de suelto? Me estoy muriendo de sed ¿No es mejor que te eches una buena siesta? Vete a la mierda No le voy a dar ni Margaret a un canadien egoísta como tú No pasa nada, pequeño No pasa nada Ok Me está diciendo Que le dé dinero Entonces, ¿cómo hacemos? Se la refugio y inspeccionar ¿Qué? O sea, ¿tenemos que volver a hablar con él? ¿Para pedirse la prestada? No, no, no ¿Cómo hacemos para que no la dé? Hay que darle plata Es lo que el man está pidiendo Veamos aquí en la ventana ¿Qué hay en la ventana? Acaba con este crimen Únete a Fu K9 Acabamos con la liga del rey ¿Quiénes serán esos? No lo sé A ver, ¿dónde están con monedas? ¿Del coche elegante? A ver, inspeccionar Parece que algún pijo va a correrse en una juega esta noche Y tal vez tenga algo de valor dentro Eso es lo que vamos a hacer ¡Uy! El coche parece viejo Pero tiene una inteligencia artificial ¡Ah, pues, puerca! O sea que no lo puedo robar Registremos la cabina telefónica ¡Eh! ¡Moneditas! Alguien tenía prisa y dejó unas monedas ¡Eh! ¡Súper! Mira, ve Inventario Desde la gestión de inventario Se pueden equipar a los personajes con armas o material También pueden usar consumibles para gestionar sus puntos de salud Puntos de acción o compostura ¡Listo! Ya con eso podemos pedirle prestado al indigente A ver Inventario Aquí nos dice las acciones que tenemos en este momento Material Armas Obviamente Las estadísticas Y objetos clave Que en este momento serían las monedas En base de datos Que no salen a base de datos Que hay nuevo No entiendo Dice El inventario contiene todas las armas, material, objetos claves y objetos consumibles Desde ahí podemos realizar las siguientes acciones Cambiar lo que lleva equipado a un héroe Usar objetos consumibles Mejorar los objetos consumibles E intercambiar entre los héroes objetos Pero el único nuevo Ahora si vamos a pedirle prestada a la palanca Hablar Ah mire Dar calderilla Dar las monedas Apenas Gastamos un punto de acción Y nos queda uno más Te sobra alguna monedita para este infeliz héroe de la revolución Toma camarada Bueno Cuando dicen héroe de la revolución Debe entender que realmente es un futuro distópico ¿No? Algo ocurrió ¿No? Toma camarada Te vendría muy bien un kebak Este de jale se va a flipar una buena botella de algo fuerte Bueno no importa Pues Lo que me importa es que me dé la palanca El problema es que ahora no podemos coger la palanca Necesitamos tres puntos de acción para cogerla Ahí en esos casos ¿Qué se puede hacer? A ver Ah pero si me carga como menos Menos dos ¿Qué pasa cuando eso pase? Que gastamos más De la cantidad de puntos de acción Dice Fin del turno Finalizar el turno Restaura los puntos de acción de los personajes Y ya comienzo a la fase de eventos Por ejemplo los eventos pueden alterar el nivel de alerta O iniciar un combate Ah mira que chévere O sea incluso interactuando con otras cosas Ya el mundo El mundo del juego También genera acciones Entonces veamos aquí el inventario que tenemos La palanca por supuesto Si objetos clave Y la base de datos que tenemos Turno Ah nos explican lo de los turnos Y las exploraciones Y el combate Démosle fin de turno Que no sea activo tan raro Démosle con el Ah es que hay que tenerlo oprimido Ok ¿Qué va a ocurrir mientras tanto? Uy Alguien golpeó a alguien ¿En dónde? ¿Dentro del bar? Ah no afuera Ahí afuera un man le está cascando a otro Tres puntos de acción Ostias parece que alguien está teniendo una mala noche Seguramente peor que la mía Bueno ¿Qué hacemos? Tenemos cinco puntos de acción Porque en la anterior gastamos dos menos Ahora será que intentamos entrar al bar Como nos habían dicho O hacemos algo contra el señor de allá A ver Intentamos ahora entrar A ver Entra al bar a ver qué pasa Si ya nos dijeron que nos largáramos Tenemos que distraerlo dice A ver Inspeccionar ¿Con qué se puede distraer a este men? Esto ¿Con qué? ¿Con qué lo podemos distraer? A ver pues vamos a mirar A ver Tres pa para abrir de golpe No, no voy a abrirla de golpe Voy a esperar primero La verja tiene candado Pero no es más que un pedazo de hierro oxidado Un buen meneo con algo contundente Debería abrirlo Esto Cártel del zorro blanco ¿Esto qué es? Mirad Los rateros de Finchelli atacan de nuevo ¿Esos somos nosotros? Bueno La verja ¿Será que la abrimos de golpe? No Pues la palanca era para eso ¿No? A ver si las sutilezas están sobrevaloradas Listo La abrimos Ah sí Para eso fue la palanca ¿Y ahora? ¿Qué podemos más hacer? Entrar Listo Todavía tenemos dos puntos De acción ¿Qué podemos más hacer por acá? Al matón Pero no podemos Hablarle ¿Sería? Inspeccionar A ver Inspeccioné el molo primero Ian repartiendo leña por ahí Nada nuevo Ah se llama Ian Ahora démosle hablar A ver Ian Por eso hay que pagar Al jefe a tiempo ¿A qué viene tanto drama Ian? ¿Ha rechazado tu propuesta amorosa? Muy gracioso Barber Se ha retrasado una semana Así que el jefe me ha enviado A recoger 200 pavos Y dejarle un recuerdo Ya sabemos cuánto te gusta Tu trabajo Ian He visto tu nombre En la lista de deudores De la semana que viene Barber Con lo que ves Me voy a ganar un buen plus Uy Cueco Ah ya Comienza la batalla Sí La batalla Contra este tipo El problema es que creo que tengo Solo un punto de acción Te voy a enseñar A no meterte en los asuntos De los demás Tenía que haberlo dejado estar ¿Qué? ¿Ese man es de nivel 9? No Bueno no Contra alguien de nivel 1 Pues ya me jodió Puntos de acción Las acciones del juego Cuestan puntos de acción Tanto en exploración Como en combate Esto es un método de juego Muy interesante Ejecutar ataques Y usar habilidades Pues cuestan Obviamente puntos de acción Los puntos de acción Se pueden restablecer Al finalizar el turno Durante la exploración O protegiéndose en combate Además Ciertos objetos consumibles Y habilidades También pueden restablecer Esos puntos de acción El máximo de puntos de acción De un personaje Determina cuántos puntos de acción Se restablecen Al finalizar el turno El atributo De aumento de puntos de acción De un personaje Determina cuántos puntos de acción Se restablecen Al protegerse en combate Interesante Listo Tipos de daño Hay tipos de daño Perforante Que es con armas de fuego normales Cortante Con armas de filo Golpe Con armas contundentes Y ataques contra sistemas electrónicos Bastante interesante Dice Cada arma tiene un tipo de daño El de las armas de fuego Se puede modificar Equipando munición Ok Interesante Eficacia de ataque Los enemigos tienen resistencias Y vulnerabilidades Frente a ciertos tipos de daño Reciben el doble de daño Si son vulnerables Y reciben la mitad de daño Si son resistentes Las defensas Ah ok Eso no es el nivel Es la defensa El mantiene nueve de defensa Se representan con el icono de escudo Que indica la capacidad del enemigo Para protegerse de los ataques Si a un enemigo No le quedan defensas Los ataques Le empiezan a infligir más daño Y no puede hacer nada Mientras se recupera Ah chévere Al romperle la defensa El no puede hacer acciones Si el enemigo estaba cargando un ataque En el momento de perder su defensa Su ataque Pues se anula Y tras un breve periodo de recuperación Las defensas del enemigo Se restablecen Y pueden volver a actuar Los ataques cargados Dicen que para infligir daño Algunos ataques requieren Un tiempo de preparación Y cuando un enemigo Carga un ataque Se indica Su objetivo El ataque de un enemigo Se puede interrumpir Reduciendo sus defensas a cero Antes de que lance el ataque Sería lo más objetivo Y si el objetivo Se protege del ataque Evita el daño por completo Y el enemigo Pierde parte de sus defensas Ah ok A ver Si yo hago un ataque a alguien Pero ese se protege Pues solamente No va a poder No le haré daño Pero lo que si pierde Es parte de la defensa Que él tenga Protegerse Al protegerse Se restablece Una cantidad de PA Equivalente al valor De aumento de puntos De acción del héroe Mientras está protegido El personaje Sufre menos daño De todos los ataques Y esquiva por completo Los ataques cargados Que chévere ¿no? Bueno pues veamos a ver Por el momento ¿Qué hacemos? ¿Nos protegemos? Si nos protegemos Recuperamos 5 puntos de acción Me gustaría Porque si no Aquí se nos va a ir Ahora Los personajes pueden verse Afectados por bonificaciones Y habilitaciones Que repercuten En sus atributos Pasa el curso Sobre una bonificación O una debilitación Para ver más detalles Pero en nuestro momento Nadie tiene Debilitación Y nada Ahora si ataquemos Vamos a atacar Y ahí nos muestra ¿Qué? ¿Y ya le hice daño? Ah no Tengo que elegir A donde lo golpeo Para Uy Este mamá Alistando un ataque Ojo Tengo que protegerlo En su próximo ataque Efectivamente Él está alistando un ataque Y no está Incluso Hacia donde va Está muy chévere Esta parte Ahí me estoy protegiendo Ahí atacó Y ahí me protejo Totalmente Y le daño A la defensa A él Ok Interesante Ahí le hice daño Le quité dos Varios puntos De defensa ¿Qué hago? ¿Ataco de nuevo? Sí Aquí le quitamos Toda la defensa Y eso será muy Ay Fallé Pero Si le reduje No le redujo Ah sí Si le rompí la defensa Porque me muestra 97% Uy Me pegó Me pegó Me pegó Me bajó Solo 7 No Ahí alcanzo A vencer A vencerlo Ahí lo vencí Lo vencí Lo vencí Lo vencí Estoy haciendo hijo Para estas chorradas Aún puedo repartir A ustedes como fanes Bueno Tuvimos la victoria Nos dan 5 experiencia Chévere Me gusta la forma De De combate Aparte Recibimos 200 libras Un fajo de billete Enrollado Excelente Listo ¿Y dónde está el tipo? La suerte me sonríe No es lo suficiente Para bañarme en dinero O zanjaré el préstamo Pero sí para pagar Las cuentas del bar Veamos ¿Qué tiene el mator? ¿Lo podemos registrar? ¡Ay sí! ¿Los podemos registrar? ¿Qué? Le robamos unos analgésicos Miren Qué chévere Registrar a esta gente Como no tengo Fin del turno ¿No? Démosle fin al turno Porque no tengo puntos de acción ¿Algo pasó? No, nada Vamos a A guardo Ahora vamos a Inspeccionar a la víctima Que tenía Petardos Ah, y miren Con los petardos Podemos hacer ruido Y una lista de compra Ah, y el man iba a comprar Su bicicleta Con la plata Que tenía ¿Qué hacemos? Supongo que estaba planeando una fiesta de cumpleaños Y el dinero era para una bici Me llevo los petardos Petardos Me van a venir bien Si tengo que llamar la atención Venga, y no le podemos dar la plata Devolver el dinero Ahí tienes Oiga, sí Es una decisión del jugador Pero si no, pues no Felicita a tu hijo de mi parte Teniendo en cuenta Que cuánta gente ha dejado Piambre en un callejón oscuro Para mí es justicia poética Ahora, ¿qué? ¿Podemos entrar por la puerta trasera? Llamar ¿Qué van a decir? No se te ocurra, Frank Relaja, Bob Solo quería asegurarme Que escucharía la puerta Del caso de emergencia O algo así Te he oído de sobra Hostia, es que ha pasado ahí Ni idea, tío Ya estaban así cuando llegaron Estarán como una cuba Va, luego me ocuparé de ellos Deja ser el payaso Y vete a freír espárragos Ok, entonces ¿Cómo hago para Activar los petardos? A ver Objetos clave Petardos ¿Dónde los colocamos? Ok ¿Dónde colocamos los petardos? Es la gran pregunta del millón Bolsas de basura Inspeccionar Esta es la mejor cama del mundo Pero bueno Contenedor de basura Ah, aquí es donde podemos usar los petardos Pero primero inspeccionemos Ah no Fin del turno primero Nada ha pasado Ahora vamos a Ahora sí inspección Eh, registrar primero Miren, encontramos alcohol Antes de estallarlo Ahora sí usemos los petardos Lasto Vámonos de aquí Me gusta como muestra Todo estilo cómic Ahí sonaron Los hijas de madres Asustamos al tipo ¿Qué es este jaleo? Venga hombre No me jodas Un follo Ni otro cadáver ¿Cómo que otro cadáver? Y aquí es donde aprovechamos Y entramos Ajá Es nuestra oportunidad De entrar Así que entremos Está muy chévere Me gusta Me gusta El método De uso De los puntos de acción Y todo para Del juego ¿Te parece gracioso? Oye vosotros Dejate De dar la tabarra Ah, hogar Dulce hogar Voy a echar un vistazo rápido Antes de sentarme con Sally Ok Ahí nos dan A entender Que podemos interactuar Con las demás cosas Antes de vernos con ella Listo Uy, 55 experiencias Eso sí es bastante Es una musiquita rockera Veamos que tenemos El inventario nuevo Nada Por el momento El alcohol Y unos analgésicos La base de datos Que nos muestra Estados El estado tipo protección El estado de inestabilidad Personajes Aquí nos muestran a Jan Recaudador de deudas Y consumibles Analgésicos Y alcohol de calidad Listo ¿Con qué podemos interactuar? Por ejemplo Con el cliente La camarera La gramola O sea La rocola A ver Inspeccionar Podemos Usar Ay, miren que chévere Podemos cambiarle Verdad La 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 que La musiquita A ver Feel fine Eh, está chévere Interactuar con esto Save something Oh, esta está chévere Stop Oh, chévere Watch it burn Está también buena Run Sister Y otra vez Watch it burn Bueno Bueno, dejemos esa Que esa me gustó ¿Y qué pasa si la pateamos? Acá hiciste Es que para dar patada Todas veces tengo que decirte Que es de liarla, Frank Que sí, que sí Ok Uy, un bolso Venga Inspeccionar Tiene una etiqueta Con un nombre Emma Harrington No idea de quién es Eh, lo inspeccionamos Lo registramos Voy a coger Esto prestado Para siempre Unos analgésicos Ok Bueno, no robamos Tampoco mucho ¿No? Esto Ah, miren Un reloj A ver Inspeccionar ¿Alguna vez ha funcionado Este reloj? Podríamos arreglarlo En un sentimiento Si ciertos cuentos Pagarán las cuentas De vez en cuando Ay, qué pena A ver, hablemos Con la camarera A ver quién nos tiene que decir ¿Cómo coño Has vuelto a entrar, Frank? El segurata Y yo hemos hecho Las paces Y una mierda Bueno, aquí estoy Para bien o para mal Para mal Eso lo tengo claro Hablemos con este tipo Déjame en paz, cabrón ¿Este fue con el que nos peleamos? Relájate, tío Mira, te invito A la próxima ronda Y estamos en paz ¿Te parece? Más te vale Preciosa Sirveme una copa de Hogar Excepción De etiqueta dorada Porque decía Mi querido amigo Eso debe ser Un trago caro Tengo curiosidad ¿Por qué un tipo corriente Como tú Idolatraría A un canalla Ricachón Como Kenny Hogar? No tiene miedo A decir lo que piensa Y sabe lo que hay que decir Aunque sea sincero Sigue siendo un canalla ¿Y qué? ¿Ya? El sótano Podemos ir Ir A ver Inspeccionar Está cerrado Ok Ya Tomando en cuenta Que no hay nada más Para explorar Ah, sí Por acá hay otra cosa Escudo de yo No sé quién Una reliquia De los tiempos En los que el deporte Consistía en una competición De personas Y no resucitar perros Para matarse entre sí Entiendo Ahora los deportes Son de Resucitar gente Ok Bueno Ahora vamos Ahora sí Con Sally Hola Sally Usa Sally Se ve toda musculosa ¿No? Anda Pero si Si sigues de una pieza Soy milagro andante La verdad Ni que lo digas Ya pensaba Que te habrían reventado Por uno de esos préstamos Que andáis pidiendo ¿Por qué todo el mundo Se mete en mis asuntos? Porque todos saben Te sobra Que no has dado palo Al agua Desde hace tiempo Razón no te falta ¿Qué hay de ti? Ahora tengo un trabajo De verdad Todo legal Y decía ¿En serio? ¿Sally Wheeler en un trabajo De verdad? ¿Quién cojones Estaba tan desesperado Como para contratarte? Un refugio de perros Acogimos las sobras De las ligas de carreras Clandestinas Los curamos Y les buscamos un hogar Ah o sea Que de verdad Resucitan los perros Para usarlos Para deportes O peleas O cosas así ¿Siguen haciendo esa mierda? ¿No les basta Con la liga del rey? Los de la liga del rey Son monstruos reanimados Asesinos cibernéticos O sea Hay unos perros Que si reaniman Y los vuelven como Cyborgs O algo así Para competir En esos deportes La mierda Clandestinos A perros de verdad Hasta el culo De esteroides Y los clandestinos Usan perros de verdad Pero también Los crían Y los vuelven Unas monstruos Ah si Miren Aquí van a mostrar Algo de eso La liga del rey Wow wow Miren Perros Desmond Welles O sea que no son Los deportes del futuro Usan perros Para carreras Y cosas así Ah no Pero no se agarran Y se atacan Y se matan 10 años Han pasado De esa competición La hostia Como si la liga del rey Fuera poco Que cuyo pasaba Este país Bueno hombre Como si no Llegaran años Ocurriendo Me hacen añorar Los buenos tiempos Cuando robábamos A los ricos Para dárselo a los No digas Andes Frank Nunca ha sido Un Robin Hood Y lo sabes Hablando de eso No tenías un encargo O algo así Eso es Y aquí llega un hombre Con una historia interesante ¿Quién? Este man ¿Quién es? ¿Con una GoPro En el pecho? A ver ¿Quién es este tipo? Frank Te presento a Gaby Este hombre Tiene información valiosa Y además Se apunta a todo El tringlado ¿Qué? Encantado de conocerte Sally me ha dicho ¿Estás de coña? ¿Vamos a saltar Un estudio de videojuegos ¿O qué? Relaja la raja Frank Gaby Es empleado De Industrias Hogan Oh Ex empleado De Industrias Hogan No volveré a trabajar Con esos gilipuertas Y menos después De lo que me hicieron ¿Qué bien? Un ex empleado Insatisfecho A ver si es cierto Te vamos a ayudar A chantajear A tu supervisor Este encargo No es para aficionados Frank Gaby Era informático Y según dice Tenía acceso A todos los archivos Privados de la empresa Hogan tiene una cantidad De información Que ni te imaginas La empresa está juntando Algún tipo de operación secreta Solo necesitamos pruebas Y por eso contacte Y por eso contacte con vosotros Y los comentarios de Sally En una publicación De Lady Show Indague un poco Y parece que os habéis labrado Una reputación Escúchalo Frank Podría ser una buena oportunidad El plan es sencillo Nos colamos en Hogan Labs Como Pedro Por su casa Porque yo puedo acceder Vamos a mi oficina Y descargo El registro de Hogan De la red ¿Y qué hacemos nosotros exactamente? Bueno Técnicamente No debería estar por allí Y no puedo hacerlo a distancia Está claro que vosotros Aportáis ciertas habilidades Al proceso Ya sabes como va la cosa Frank Fuerza bruta Armas Cerraduras Eso es lo nuestro Nos colamos Robamos información Y nos piramos Ya está Nada de helicópteros Ni persecuciones Por los tejados Ya está Más fácil que peinar a un calvo Bueno Tienen un interesante humor Ya claro Pero nunca es tan fácil Que contienen esos archivos Exactamente Cosas increíbles Pero muy pronto Lo verás con tus propios ojos Vale Flipado ¿Y qué hacemos con los archivos Cuando los pirlemos? Se los venderemos a la competencia De Hogan O pedimos un rescate ¿Qué ha pasado con los asaltos Y los robos a la vieja sansa Donde solo se necesitaba Un pañuelo y una escopeta? Es dinero fácil Frank Nunca es tan fácil Acuérdate de lo que te digo Y llevarnos a un principante Es buscarnos problemas Bueno Eso es verdad Ponerse al día con Sally Completado ¿Ahora qué? Frank Subió el nivel Sí Ok ¿Y qué pasa? Obtiene dos puntos de habilidad Y aparte Tres habilidades nuevas Que son tiro dirigido Es decir Lanza un tiro bien dirigido Que inflige daño adicional Observación Frank inspecciona La habitación Para revelar Todos los objetos Con los que se puede interactuar Ah Qué chévere Y fijación Una habilidad Que permite marcar Un objetivo enemigo Para que reciba daño adicional Y sea más fácil Acertarle Oiga Chévere Dice A medida que subes de nivel Los personajes obtienen nuevas habilidades Así como puntos de habilidad Que se pueden utilizar Para mejorarlas Ok ¿Y dónde están? Ya los puedo usar Ah sí Aquí está Habilidades Estas son las habilidades Que tenemos Por ejemplo Dominio de armas largas Puedo usar armas largas Y podemos activar esta habilidad Para obtener la del tiro dirigido Que ya habíamos dicho O podemos obtener esta habilidad Que se llama Dominio de armas cuerpo a cuerpo ligeras Asumo que como el cuchillo Ah O podemos usarla en Forza de cerraduras Me gusta O presencia reconfortante Ah Oiga Tiene buenas habilidades Interesantes Me gusta esta de las cerraduras Ya me llamó la atención Y la observación Creo que voy a A tomar esas Ay ¿Se pueden mejorar? No entiendo O sea Estas habilidades Se pueden mejorar Ah Hueva Entonces Yo la embarré Bueno Pues a ver ¿Qué? 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 Vamos a mejorar Esta también La de observación Del entorno Ok O sea Yo desbloqueo Habilidades A medida que subo nivel Y lo que puedes darles Con mis puntos de acción Mejoras a esas habilidades Es interesante saberlo Listo ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo usar alguna habilidad? ¿Qué más puedo hacer? O sea No tengo como objetivos En este momento O sí Registro de misiones No me sale como Alguna misión más ¿Qué puedo hacer entonces? ¿De nuevo hablar Con esta gente O qué? Taburete Poner de pie Pongo de pie Como para Como para Pongo Estumas y quebrado Ah sí Estumas y se pelearon Pedir una copa Para finalizar el prólogo No sabía que Ya puedo finalizar Como la Ah miren Ahora la tele No me había fijado Ok Ahora sí Creo que ya Todo lo Ya con todo Interactúe Entonces vamos a pedir La copa Para finalizar El prólogo Aquí estamos Con los ganadores De hoy Kenny Hogan Y su asombroso Sunday Gold Los campeones Oficiales De la copa De Smon Ah El Sunday Gold Es como ese premio Por cuarto año Gana el cucho ese Unas palabras Inspiradoras Señor Hogan ¿Quiere decir algo A sus fans Y seguidores Incondicionales? Claro No olvides que vosotros Os creáis las oportunidades En la vida Víjolo Si queréis cambiar el mundo Tenéis que hacerlo Vosotros mismos Uy Todos los infelices Arruinados Ponen las mismas Escusas penosas Uy Le cayó como un balde De agua Pero os va a dar un consejo Y no os lo voy a repetir Si estáis arruinando Acabados Es por vuestra puta culpa Así que ponedos cómodos Porque los ganadores Siempre serán ganadores Uy Pues él con robots Bichos robots Le dio rabia Ya está bien Vamos a poner en su sitio Ese gilipollas Ah o sea que se decidió Hacer la misión Ja 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 Wow que se notan chévere Frank Barber Sally Wheeler Y Gavin Darcy Presenta Ah mire El estudio se llama Volta Ah y Beckham Y Team Team 17 Hogan Industries Hogan Industries Ah llegaron a Hogan ¿No? Sunday Gods Y ahí se bajan para Entrar al lugar ¿No? Capítulo 1 Revelaciones ¿Eh? ¿Eh? Industrias Hogan Ok Bien ¿Cuál decías que era el plan? ¿Estás de coña? Lo hemos repasado dos veces Sí pero no estaba prestando atención Eres un vegano de los de verdad ¿Eh? El plan es este Llevamos a Gavin a su puñetera oficina Para que pueda descargar el servidor a su tableta Cuando tenga los archivos No largamos Ni peleas Ni sangre Ha Sin sangre dice Como si fuera posible ¿No te parece un buen plan o qué? Solo digo que no existe ningún plan Sin contacto con el enemigo Eh chicos Igual esto no es bueno Venga chaval Es hora de repartir mandanga Quizá venir aquí haya sido una cagada Se me va a salir el corazón por la boca Uy Le bajó la compostura Se supone que la compostura afecta un poco Eh Eh A los compañeros ¿No? Dice Un héroe está perdiendo compostura Algunas acciones o eventos afectan a la compostura de los héroes Cada personaje tiene un atributo de compostura individual Algunos personajes gestionan el estrés mejor que otros E incluso obtienen modificaciones cuando su compostura disminuye La pérdida de compostura puede tener distintos efectos Como Modificación de atributos de combate Activación de angustia latentes Pánico en combate Y eso pues Al parecer También se puede gestionar con objetos O sea Hay cosas que pueden ayudar a que la compostura mejore Y así pueda el personaje ejecutar acciones ¿Qué pasa si un héroe está perdiendo compostura? Dice que cuando ya pierde demasiada compostura Con el riesgo de entrar en pánico en combate Y eso hace que actúe por su cuenta O sea no responde a nuestros comandos Entre más baja esa compostura Menos tiempo tardará a entrar En pánico Dice Gaby está menos curtido Que Sally y Frank Por lo que es especialmente vulnerable a los efectos del estrés Bueno eso si es verdad Además pueden sufrir alucinaciones y combate Ver enemigos imaginarios Y si no se los ataca de inmediato Estos golpean a Gavin y reducen aún más su compostura Imagínense Uy no Está bien pesado esa parte Bueno por el momento la de Gavin está en 95 Y ahí nos dice que pasa entre más bajes Si baja 80, si baja 50 y si baja 35 Bueno Inspeccionar, registrar ¿Cómo puedo usar las habilidades de este men? Observación por ejemplo Utilicemos esa habilidad Mire todos estos son los objetos con los que él puede interactuar Bueno Entonces Vamos primero con el cubo de basura Vamos a registrarlo Analgésicos Ok Nada nuevo Vamos a darle Si yo por ejemplo escojo otro personaje ¿Puedo inspeccionar cosas? Ah si Abrir capó Motor Registrar Batería de coche Interesante Eso hay que Es bueno saberlo Bueno Que más debemos ir Inspeccionar con esta señora Abrir la puerta Alerta Nivel de alerta Nivel de alerta aumenta en cada turno Cuando más alto sea Más peligrosos serán los encuentros con enemigos Bajo Escucha No sabía eso Bajo Chopo con postura ¿Quién? Ah de Sally Registrar Pero dice que hay que tener alerta Porque puede como que Ay por fin Conducí bajo los efectos analgésicos Ascensor Puerta de salas de mantenimiento A ver ¿Dónde debemos ir? ¿A dónde nos debemos dirigir? ¿A esa puerta? No A ver Con este tipo Entremos No hay necesidad de entrar ¿Por qué no? Ah porque por ahí entramos ¿Qué más cosas hay para explorar aquí? No recuerdo Ah una 4x4 Forzar cerradura No Eso le toca a este man Puerta Ascensor Descapotable Registrar No he dejado nada de valor Hace bien Dice Hace bien En no dejar nada de valor Ascensor Puerta ¿Abrir? ¿Por qué? No se abre Parece que no está conectada Esto Inspeccionar Un momento Hay cámaras de seguridad Vigilando el ascensor No debemos dejarnos ver Tiene que haber alguna forma sencilla De desactivarlas Podríamos dispararla O mejor aún podemos buscar Cómo desconectarlas Si la idea de Gavin Tiene más sentido Que ir por ahí pegando tiros En unas oficinas Vale como queráis Primero tenemos que instalar En el terminal de seguridad Que controla el sistema de vigilancia De la edición remoto Deberíamos poder desconectar Las cámaras desde ahí Pues buscamos el terminal de seguridad En un periquete Y disponemos manos a la obra Deshabilita las cámaras de vigilancia Desde un terminal de seguridad Y ¿Cómo sé cuál es el terminal de seguridad? A ver Aquí tiene más acciones A ver Entrar Así desde aquí se puede ¡Ajue pucha! Guardia de seguridad Sonde y Gol destroza A los demás competidores Pero literalmente Ese cachorro es una puta máquina de matar Cada año es más fuerte ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Primera batalla ¿Cierto? ¿Qué cojones hacéis aquí? Anda Yo iba a preguntar Lo mismo a vosotros A callar Tengan La primera batalla Bueno Bueno por lo menos Estos parece que no tienen armas Tienen Es como Linterna Ah no Si la negrita si tiene armas Ah Jue pucha Me se me olvidó Que este man Les gasté todos los puntos de acción Protección a él Ah le dieron a Sally Uy 37 de vida Y este man aparte Tuvo una vida Disparó Uy Le dispararon a A Gabi Objetos Protección No pues Protejámonos Y este man No se si protegerlo Si Protejámoslos a todos Y ahora si empezamos Ahorita a atacar Ahora si Ataque habilidades Que habilidades tenemos Tiro dirigido Pero dice que es Perforante Pero Pero con que arma Yo tengo armas Y se marca un objetivo Para que reciba daño adicional Y sea más fácil Acertarle A ver A quien se lo doy A este es más fácil 100% Ah miércoles Este no me golpeó Bueno ahí usó la habilidad Wow Que golpazazo Uy que bien Ahora habilidades de esta vieja Curación Ah ya puede curar Pero por el momento Creo que no es necesaria Ataque Puños americanos A quien le doy A quien le doy 85 60 A esta vieja Tenga Ah Fue pucha Falle 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 Ataque Bate de béisbol A esta vieja A esta vieja necesito bajarle las Las defensas A ver Bajémosle Uy es que yo no me había dado cuenta Que tenía un fusil Vamos a darle con la navaja Dos golpes Venga Le bajé por fin Y aparte tiene hemorragia Esta vieja me le bajaron Dos puntos de vida Vamos con A acabar con esa señora Si no Graves Tenga Ahí acabamos con ella Lo logramos Listo Primera de eliminada Ahora vamos con este tipo Que chévere Uy lo fracturó Que chévere Esto Habilidades Fijación Si porque este mantiene Una habilidad toda extraña Que le da como velocidad Y hace que pueda esquivar Ahora Ahora si va a recibir más daño Porque esta fijo Uy Me agoté Como que me agoté Ah Porque tengo menos puntos de acción Mire Amejoro esa Esa habilidad Bueno Vamos a darle unos cuantos Pueños de este tipo Si ven Que se los acierta Vamos vamos Último golpe Para que quede Como destuneado Eso Por dos turnos Uy Alguien perdió con postura Ah Este man Por lo que no tiene como atacar Paliza Dele duro Uy Que golpazazos Falta un turno Para que se recupere Este tipo Será que con este golpe Lo volvemos Nada Si lo vencimos Que bien 20 de experiencia Sally subió de nivel Kevin no Pero Bueno Que Sally Suba Me emociona Porque Obtiene Dos habilidades nuevas Provocación Y eficacia medicinal Continuar Bueno Pues nada Tomar viento Lo de sin sangre Que si Frank Que si Os avise En ningún plan Sin contacto con el enemigo Listo A ver Sally Está toda golpeteada Lo chévere es que la cara De ellos va mostrando Según como lo que Lo que sufrieron Mira Está toda morateada Es la que más Vida Ha perdido Veamos que habilidades Tiene en este momento Puede curar Pero no tiene Vamos a finalizar turno Para poder recuperar Los puntos de acción De ellos Y curar Ah Y la alerta Verdad que la alerta Aumenta Ay Pucha Eso se me había olvidado A ver Vamos a curar A quienes No entiendo Curar Pero que Si pero que O sea Tengo que escoger El tipo de herida No pues Solo quieres curar Nadie tiene hemorragias Ni nada Así es Solo le doy Click A quien quiero Y ya Entonces vamos a recuperar La salud De ella misma Tan poquito No Mejor coge el inventario A ver Primero vamos a mejorar Las habilidades De Sally Provocación Dominio de puños Esa si creo que Se la voy a aumentar Porque ella depende Mucho de los puños Para Para atacar Y también Esto Fuerza Para hacer Acciones de exploración Ah mire Con esto Puedo Mejorar La curación Además Bruto Ya la he mejorado Antes de usarla Vamos al inventario Y a este imán A ver Los analgésicos Para que sirve Resistencia Restora puntos de salud Se lo damos Usar objeto En el Engaging Ah si Ahora Frank Frank que tiene Armas Material Objetos Clave Ah no Ah ok Ok ya entendí Frank Frank que tiene También tiene Usar objeto Recuperemos vida Porque el poder Frank también Estaba volto Nada Uy no Es que Frank Si estaba Compostura Bueno nadie Tiene la compostura Tan bajita Así que por el momento No le debemos A nadie Usar objeto Este si lo vamos A usar en Sally A ver si se recupera Ahí ya no tiene El ojo morado Y adrenalina Reanima a un aliado Caído en combate Ay miren este Este es muy bueno Ítem Pero por el momento Pues no No lo necesitamos Está muy chévere Listo Empecemos a explorar Antes de que se nos Alerte más la gente Entonces Empecemos Cosas que requieran Llaves Uy es que Tres puntos Para registrar Para decir Prindaje corporal Excelente Blindaje corporal A ver Como se lo colocamos O que Estados Personajes Material Armas Consumibles Pero quiero ver Ese alimentario Material Y eso se lo puedo Poner a quien A alguien A Frank mismo O a quien A ver Démoselo a él A ver Equipar Ah si Se lo equipa a Frank Ok Taquilla Otra taquilla Para registrar Esta ya Esta es otra Para registrar Alcohol Listo Estimulantes Ok Listo Ahora Elijamos A Shelly Para que Es A ver Revise Por ejemplo Registre esta chaqueta Tranquilizantes Interesante Otra chaqueta De conseje Ah pero Pide tres puntos Bueno Enrique Que mola Estimulantes Excelente Oye que Que chévere Porque para Explorar Y eso Hay que saber Usar Todos los Objetos Que se tienen Bueno Las dos chaquetas Ya fueron Cartel de Industrias Fogan Inspeccionar Tele Cambiar de canal Y yo para que Quiero cambiar de canal Será que me dan Algo útil Alguien se ha dejado La tele encendida Parece que El trabajo De guardia De seguridad Es muy exigente Cambiar de canal A ver que pasa Que regla gente A ver que ponen En otro canal Ah Me subieron la compostura Que chévere Chévere Inspeccionar la cafetera Que más hay Para explorar Por acá Esta es la mesa De trabajo Donde está Lo de la Ah ya está La terminal Listo Vamos al armario De medicamentos Registrémoslo Mira Analgésicos Excelente Que más Esto que son Carteles Inspeccionar Jogan Tele Conectamos el mundo Inspeccionar Viajes Jogan En marcha Juntos Inspeccionar Aperitivos Jenny Un placer sabroso Para toda la familia Bueno pues A ver Que Mesa de trabajo Es lo único Que hay más Para inspeccionar Pero no tiene Nada más Por acá Que hay Ah Botiquín Mire Necesito registrar Seguro que salí Sabes Acá le aproveché Este botiquín Arenalina Tranquilizantes Botiquín Oh Está genial Que más podemos Inspeccionar Bombona de gas Inspeccionar Válvula suelta Cuadro eléctrico Inspeccionar Y vamos a la terminal Que es lo que Tenemos que hacer Pero Para esto Necesitamos Puntos de acción Que no se nos quede Verdad Nada por acá Que podamos explorar Pero no Creo que ya todo Entonces vamos a darle Fin al turno Y ahora si Vamos a Hackear La Uy Hijo de pucha La alerta aumenta Activa enemiga He visto algo extraño Voy a investigarlo Ay Hijo de pucha Vienen para acá Hostia Que vienen Aumentó la alerta Creo que ya estamos Al máximo de alerta Bueno Pues ahora si Vamos a hackear Esta miércoles Listo Que haces Gaby Creé este aparato Para conectarme A cualquier sistema Protegido Con contraseña Convierte la Incriptación En un código Numérico Descifrable Por prueba de error Y da pistas A medida que Intentas avivinarlo No está nada mal Si Lo que tú digas No le entendió nada Entonces una combinación De dispositivo Te dice Si has acertado El código Correcto Para que vayas Corrigiendo A partir de ahí Lo pillas Es un minijuego Si 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 Pero tengo que andarme Con cuidado Porque solo tengo Unos cuantos intentos Antes de que El sistema Mechil Se reinicie Es un minijuego A ver Dicen Hackear Terminal de vigilancia Verde El dígito Es correcto Y está en la posición Correcta Amarillo El dígito Es correcto Pero no está En la posición Correcta Y rojo El dígito No es correcto Pero no entiendo Nun carajo De todas formas A ver Tengo que Introducir que Estas son las oportunidades Que tengo Doce Y solo tengo Cuatro Números para meter Entonces digamos Vamos a decir que La clave es cinco Cuatro Tres Y seis Le vamos a introducir Y nos sale Dos números Son correctos Y rojo Es que dos son denegados Pero cuáles son Los dos últimos ¿No? Entonces si es cinco Cuatro Pero no es tres seis A ver Entonces cinco Cuatro Ah pues entonces significa Que se repite Dos veces Cincuenta y A ver Otra vez No Cincuenta y Cuatro A ver Si así es No También Entonces Cincuenta y Cuatro Cuarenta y Cinco No No sé Cómo funciona Esto Me estoy confundiendo Un poco Tres Tres Cuatro Cinco Seis A ver No 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 Creo que la voy a embarrar Porque desconozco Lo que estoy haciendo Realmente Pensé que las dos O sea Esos cuadritos De colores Me muestran los dígitos Que están bien Y que están mal O sea Es decir Si la bolita primera Tiene verde Es que el primer dígito Está bien Pero no No O sea Lo que me dice Solo que dos Están bien Pero no se sabe Cuáles Voy a intentar Con este Sesenta y Cuatro Cincuenta y Tres Mal Acceso de negado ¿Y eso qué significa? Que perdí de nuevo el turno ¿Sí? Ah no Me jodan De nuevo Intentemos Hackear Están bien A ver Ahora de nuevo Cambió Uno Dos Tres Seis Tres de ahí Están bien Vamos a ver Los cuáles son Es la pregunta A ver Entonces digamos Tres Dos Uno Seis Ok Ya uno Está bien Tres Uno Dos Seis Ok Entonces es Tres Uno Seis Dos Ok Entonces Tres Uno Seis Y se repite ¿Cuál? Uno Por ejemplo No Entonces es Tres Uno Seis Tres Lo Logramos Ahora sí Por fin El sistema operativo Tiene bastantes fallos de seguridad Así que coloque un par de atrajillos Por si me hacían falta ¿Y ahora qué? Ya Ya les deshabilitamos ¿No? Ah Acceder al ordenador Seguridad Vigilancia Deshabilitar Listo Listo Mantenimiento Obtener estado Estado de qué? Ya Pues ya Pues ya Salir Listo Listo Ya Excelente Las maras salieron activas Así que ya podemos subir el ascensor ¿Es como Gavins Tiene talento? Sí Seguro que también tiene gonorrea Pero Se me puede Listo Mejorar la compostura Eso sí me agrada Esto ¿Qué hacemos? Le damos fin al turno ¿O qué? Uy Esta gente se tiene que curar No es bueno que estén así La madre No tenemos como muchas Esto que es Estimulantes Restaura algunos puntos de salud Y puntos De acción No usemos analgísticos mientras tanto No vayamos a Ver algún error Listo Así ya Ya se ven mejor Listo Vámonos Ahora sí podemos irnos Por el ascensor ¿No? ¿A qué piso? 19 Listo Ahora sí Ah Pues hasta ahí era amigos Efectivamente Hasta ahí Nos dejaba jugar la emo Pero oiga El juego está Muy bueno Me gusta La forma en que se desarrolla El gameplay Me gusta el hecho de que la exploración También implique Usar puntos de acción Y que Obviamente Eso afecta también El desarrollo Del juego O sea no es solo hay Un costo es punto de acción Le doy terminar Y ya No Terminar Implica que Los demás Elementos dentro del juego Así no estén visibles Se van a mover Van a crear acciones Y aparte Por cada vez que pasamos turno Va a subir El estado de alerta Del lugar Obviamente también Habrán otras cosas Con las que interactuamos Que pueden subir El nivel de alerta Entonces hay muchos aspectos A tener en cuenta En el juego Que me parecen maravillosos Y le dan Le dan al gameplay Una forma fresca Y diferente Jugar un juego De De batalla por turnos ¿No? Entonces De verdad Sunday Gold Es un juego Que creo que Va a tener Unas buenas Críticas Cuando salga Que va a ser pronto Y pues espero Yo también Tienen la oportunidad De jugarlo Porque está Muy chido Y la historia La verdad También está interesante Y divertida Bueno amigos Eso es todo Nos vemos en la próxima Bye bye Chau